¿Quién trae? Esperan dos jugadores, o sea que esto no es partida ¿Quién trae? ¿Quién trae? ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya va! ¡Ya va! ¿Quién me estaba disparando? ¿Quién me estaba...? ¡No! ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Me pegas porque soy negro, ¿verdad? Se necesita más que eso para detenerlo ¡Gando ascendente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No sé! Bueno, esto me va... Me cuenta como práctica para jugar el personaje Mira, sabía yo, menos que hice eso ¡Muy bien! ¡Le estampé la cara tanto que le estampé la cara que salí del juego! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Por qué no veo nada? ¿Quién de...? ¡Diablos! ¡Pero qué diablos! ¡No veía nada! ¡Ese no era justo! ¡Ja, ja, ja! Bueno, además de que no se usa la Doomfist Creo que no era... Muy justo Vamos a ver... ¡Uy, uy, uy! ¡Me lo llevé! ¡No! ¡Ay! ¡Mateado! ¡No! ¡Mate a 3! ¡No! ¡No, pero! ¡No! ¡Ah! ¡Qué estrés! ¡No! Lo tenía uno, lo tenía uno y no pude matarlo No, nada, no, no... ¡No! ¡Vámonos suyentes! ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡ ¡Vamos! eso fue eso estuvo cargado la fara no es que la sepa usar para nada en lo absoluto no sé para qué eso me atacan oh no oh no no sé usarlo nunca practico con ella siempre pierdo la carga de esto para llevarme pasó ni siquiera de que más ropa puedo matar me está matando maté a uno maté a uno no me van a matar poco ok esto es de pro de pro probable creo que así se dice de verdad no sé usar la farra no me gusta tampoco el personaje uy le di le di no sé cómo pero le di oh pero la tengo la tengo la tengo la tengo al lado y no le doy au sube 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 no uy creí que tenía una al lado muy bien le di en la cabeza no sé cómo y tengo otro cerca se va a curar no importa no importa uy muy bien la eliminé necesito curarme aquí curarme curarme muy bien y aquí tengo un mega muy bien excelente muy bien eliminado oh pobrecita oh pobrecita hay un poco de lag sí un poco de lag uy ya se estabilizó creo que me cayó por un momento oh no le di sí eso fue muy bien excelente ok se está moviendo mi personaje solo y este más o menos por qué no me vio nunca dejes de luchar por ti ya va ya va por qué se movió así mi personaje no entiendo bueno eso es algo que ustedes no van a poder ver en el video pero ok gasten dardo para nada muy bien no importa mi personaje se está moviendo solo no me puedo mover qué diablos se está moviendo solo mi personaje qué pasa por dios es increíble me echo el juego cat de metí me iba tan bien y ahora un soldado aquí ponemos curación muy bien me la robaron uy 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 no no por idiota no no me detengo hasta que la pelea no no debe haber usado no por eso no debe haber usado y espame en el mismo lugar muy bien vamos por el high ground mejor siento como se ve ahí detrás sí muy bien me la llevé muy bien otro más oh no no me están atacando de todos lados no 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 asusto no soy un hombre joven bueno quien decide lo que es justo y lo que no lo es muy bien bye no importa no importa oye tienen witties muy bueno muy bueno muy bueno ok todo el mundo tiene las miradas ya se acabó el tiempo muy bien muy bien la cabeza oh ok morí tampoco querías curarme de nuevo de nuevo ves muy bien es a veces un juego de suerte muy bien oh no me mataron lo había dejado a uno por eso le di al melee pero yo por mi falta de habilidad también estuve medio media muerta oh me están atacando por ok ok eso estuvo muy bien muy bien ok oh muy bien muy bien muy bien me gustó si fue primero fue el body shot y después si metió muy bien no 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 ese es mía ese es mía no me iba a robar la kill mi equipo aún me necesita esto va a la naturaleza no no todos morimos al mismo tiempo está bien está bien está bien no me debí haber curado más una fracción de segundo antes no importa vamos a seguir oh no 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 se la robaron bueno se la robaron no jodas vamos a ver vamos 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 no me la robaron no uy casi 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 estuvo buena de verdad quería que la iba a cagar el verdadero ser no tiene forma escucho un boli uy oh pero me cargó este la adversidad le abre la puerta al cambio es mejor es mejor estar en lugares cerrados no 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 pero es que me agarran de a varios la cosa con Zenyatta nuevamente es que todos somos silenciosos y de verdad no sabemos muy bien muy bien eso todos somos tan silenciosos que no sabemos de dónde nos va a llegar un atacante mira por una fracción de segundo o sea le juro por dios que le di al botón para hacer el melee la patada la repetición es el sendero hacia la maestra uy uy lo hizo muy bien felicitaciones bastardo lo hizo bien lo hizo bien yo sabía que él me veía él sabía muy bien muy bien finiquitado uy me disparan de atrás muy bien eliminado vamos a curarnos aquí un poquitico aunque sea un poquitico uno nunca sabe cuánto cuánta salud va hoy he pedido en la cabeza dos veces ah no bueno una sola en la cabeza otra en el cuerpo no importa muy bien creo que hay uno por aquí no importa vamos a curarnos oh me la quitaron una verdadera lástima una verdadera lástima voy a muere muere vamos vamos puedo ganar puedo ganar puedo ganar no no me ganaron en el último segundo en el último segundo me la quitaron pero no importa mira es un modo de juego muy divertido gente de verdad extrañaba que pusieran este modo de juego en la rotación de en la rotación de los modos arcade pero bueno ya saben cómo va esto al final del video dale like al video si les gustó compartanlo suscríbanse a mi canal para más contenido como este en el futuro y recuerden 0% habilidad 100% suerte he sido 0 nos vemos en el próximo episodio en el próximo video hasta luego